Con asadón en mano y mucha fuerza, Daniel contribuye en el adesentamiento del parque del barrio Vencedores de Pichincha número 1. No es morador del sector, es uno de los 16 ciudadanos que acudieron a realizar trabajo comunitario como pago por una infracción en la emergencia sanitaria. No utilicé la mascarilla en el momento adecuado. Lo que pasa es que estaba en el vehículo y bajé a comprar y por la rapidez me olvidé de ponerme la mascarilla. Me toca hacer trabajo comunitario para reemendar el error. Con ello evitó pagar la multa por la infracción cometida. Y se puede solicitar en vez de pagar una sanción pecunaria en cuanto a por ejemplo las mascarillas que tenemos como sanción, 100 dólares y con una reincidencia de 200 dólares se puede traducir en 50 horas de trabajo comunitario. De las 16 personas que realizaron trabajo comunitario, 12 fueron sancionadas por no uso de mascarilla y 4 por libar en el espacio público. Ella ayudó a su hija para cumplir la sanción por no usar la mascarilla. Yo no estoy multada, pero mi hija se bajó del carro a pagar un dólar en una tienda y la multaron. Mi hija trabaja y le estoy ayudando para que cumpla las horas más rápidas. En lo que va de la pandemia, más de 5 mil personas han sido sancionadas por no acatar el uso de la mascarilla. Más de 600 personas por el tema del ibar en el espacio público. Vine aquí porque me estoy acogiendo a la medida para que no nos multen con 100 dólares por no utilizar mascarilla. Por salir a comprar sin mascarilla me encontraba cerca de mi domicilio y pensé que no pasaría nada, pero me encontraron los señores agentes y me sancionaron. Este es el segundo grupo de ciudadanos que solicitaron realizar trabajo comunitario. En una primera oportunidad lo hicieron 25 personas. En los próximos días se intensificarán los controles en las parroquias con mayor número de contagios.